¿Sabías que dos días antes de la Navidad, Einstein visitó Panamá? El 23 de diciembre de 1930, Panamá recibiría la visita al Premio Nobel de Física de 1921 por invitación del presidente del momento, Florencio Armodio Arosemena, amigo personal de Einstein desde que compartieron aulas de clases en universidades de Alemania y Suiza. Su viaje se inició en el puerto de Amberes, Bélgica, el 3 de diciembre de 1930, a bordo del transatlántico Belgenland, y transitaría el Canal de Panamá. Lo curioso de esto es que una semana después de su visita, el presidente Arosemena caería derrocado tras una grave crisis económica, social e institucional que sufría el país y el mundo por sucesos como la caída de bolsa de valores de Nueva York a finales de 1929. En su corta visita estuvo por el Club Unión, además de una invitación del club de natación Red, White & Blue a la piscina de Balboa, y en el Muelle 18 del puerto de Balboa sería recibido luego de haber partido desde Cristóbal luciendo un vestido color aceituna con su cabello despeinado y calzaba sandalias sin media. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.